Señores, bebé de Valeria Domínguez acaba de nacer y ya tiene redes sociales. El pasado 19 de mayo nació el bebé de Valeria Domínguez con Juan David Echeverry. El niño que tuvo a la presentadora en trabajo de parto por muchas horas apenas nació ayer. Hace unos meses Valeria reveló que el niño se llamaría Tiago. Sin embargo, pocos sabían que el pequeño ya tiene una cuenta de Instagram administrada por sus papás. De hecho, lo siguen 22.400 personas hasta el momento. En redes muchas veces se ha dado un debate alrededor de ese tema, pues hay quienes no están de acuerdo con crearle redes sociales a los niños tan pequeños. Si bien no son ellos quienes administran a veces publicar fotos, de ellos puede significar un riesgo para su seguridad. En dicha cuenta, hasta el momento solo hay fotos de Valeria y Juan David. También hay una ecografía y videos de sus primeros momentos enterándose de que serían padres. En los comentarios muchos le dejan sus buenos deseos a esta familia. Señores, ¿ustedes ya siguen la cuenta de Tiago A? Déjenmelo saber en los comentarios. Los invito para que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarteV. Besos.